Evangelio y reflexión del miércoles de la tercera semana del tiempo del adviento. El Evangelio se toma de Lucas 7, el 18 al 23. En aquel tiempo, Juan el Bautista envió a dos de sus discípulos, los envió a decir al Señor, ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Cuando se presentaron ante Él, le dijeron, Juan el Bautista nos envió a preguntarte, ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? En esa ocasión Jesús curó mucha gente de sus enfermedades, de sus dolencias y de los malos espíritus y devolvió la vista a muchos ciegos. Entonces respondió a los enviados, vayan a contar a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos son purificados y los sordos oyen, los muertos resucitan, la buena noticia es anunciada a los pobres. Mi feliz aquel para quien yo no sea motivo de escándalo. De palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Tal vez a simple vista no logramos comprender el dramatismo que tiene este Evangelio, porque recordemos que Juan el Bautista estaba preso. Estaba preso por su fidelidad a la misión recibida. Estaba preso por su fidelidad a Dios, por su fidelidad a proponer la verdad que viene de Dios. Él había anunciado, en cierta manera, un Mesías bastante implacable, bastante exigente. Un Mesías que, en cierto modo, instauraría la justicia de Dios. Pero es aquí que de pronto se entera, mientras está preso, que Jesús come con los pecadores, que Jesús perdona, que Jesús es tierno, es manso, es humilde. Entonces, seguramente entró como una suerte de noche oscura. Tal vez una de las noches oscuras más profundas de toda la historia. Porque había consagrado toda su existencia, la misión de decir, este es el Cordero de Dios. Y de pronto, parecía que Cristo desmentía lo que él había anunciado. Entonces el Señor no le responde directamente a la pregunta de los enviados. No dice, sí, soy yo el que había de venir, sino que le dice como en clave. Vayan a contar a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos son purificados y los sordos oyen. Los muertos resucitan y la buena noticia es anunciada en los pobres. Porque estas eran promesas contenidas en el Antiguo Testamento. Promesas, todas y cada una, que se estaban cumpliendo en el Señor Jesús. Por eso, querido amigo, yo te invito a que también hoy, mirándolo Juan, vamos a dejar hoy de hablar de Juan, porque ya mañana, perdón, mañana todavía vamos a hablar de Juan, pero muy prontito vamos a dejarlo y vamos a empezar a centrarnos en los evangelios de la infancia. Pero miremos también en Juan esto tan increíble. Su fe, su fidelidad, que también es puesta a prueba. Y Juan permanece fiel. Juan, a pesar de todo, continúa creyendo, esperando y amando. No fue fácil para él el camino de la fe, como no fue fácil para José, no fue fácil para María. El mismo Cristo tuvo que pasar por la noche oscura en el monte de los olivos, Getsemaní. Pero debemos confiar, debemos creer, debemos esperar. Sabemos que la noche tiene un sentido y es la purificación del corazón. Animémonos a decirle al Señor, Señor, si vos querés purificarme, yo estoy dispuesto. Poné a prueba mis certezas, desentrame, desacomodame, si es tu voluntad, para que crea más profundamente, ame más profundamente y espere más profundamente. Que tengas una hermosísima jornada. Te dejo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.